¡Sale Pumas al retalero! ¡Sale Pumas al retalero! Aquí viene el córner de Leandro Centro, ¡remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Pumas! ¡Marco Palacios! ¡Marco Palacios! ¡Qué manera de festejarlo! Y el Estadio Olímpico Universitario se enciende, ¡gol de Marco Palacios! El cobro de Zurda, ¡el remate! ¡Gol! 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 La pelota violó el espacio aéreo de los Tigres y en la caída apareció el... Picolín, para meter el cabezazo seco, sólido abajo, ¡espanto! Hubiera sacado, como ha estado sacando las amarillas, esta hubiera sido la segunda para Juan Pablo. ¡Cuidado! ¡Empujón! ¡Claror! ¡Contra remate! ¡Gol! No hay duda, hasta el momento el jugador del partido es el Picolín Palacios. ¡Gol de Pumas! Había una falta, un empujón sobre Solari, el árbitro deja correr, y en el contra remate... No, pero no lo ha hecho. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Balín! ¡Y ve nada más! ¡Qué gol! ¡Hiel! ¡Gol Balín! ¡Quezacito! ¡Qué bárbaro! Le dio como si se fiera, ¿no? La cantera Pumas ha sacado delante del equipo universitario. ¡Gol! ¡Qué buen gol! ¡Ay! ¡Qué bárbaro! Aquel de Abramovich, ¿te acuerdas? ¡Sí! Abramovich acaba de... Oye, gemelos José Ramón. Se ponen de acuerdo los Pumas Consiguen segundos El centro, la pelota arriba ¡Arremate! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Picolín Palacio! En el complemento La metió el Picolín que está llorando Y los de Puebla también van a llorar Vean el centro que viene Aquí está el servicio por parte En el servicio Seis Pumas que se meten Para buscar el remate Aquí está el centro Balón en el rechazo El arquero ¡Gol! ¡Gol! Gol de los Pumas Remate de Picolín Ahí está Palacios Aprovechando el servicio El balón sale fuerte Y ante la posición de Humberto Hernández Que lo agarra en el movimiento Aquí lo vamos a hacer Sino para obstruir la barriera Allá viene el centro de Leandro Balón desviado Pelota en el área Queda ahí ¡La pelota está en el fondo! ¡Querían el gol! ¡Y ahí está! ¡Cómo no! ¡En el rebote! ¡El balón y el gol! De estos universitarios Que se sintieron presionados Y que terminaron El Picolín Palacio Eran a buscar el empate Cinco para seis De la parte final Golpa de cabeza ¡Goloso! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Pumas! Marco Antonio Palacio Saltó más alto que nadie Frente hoy más allá Del esfuerzo de Kosic Le dobló la mano Uno a uno Gol de Palacios Le impide ahí al arquero Ya en la reacción Y bueno Esta es otra anotación Por parte del Picolín Era la voltereta El dos por uno Al minuto cuarenta Vemos ahí Cómo se pierde En la marcación El Chepe Guerrero El remate es muy bueno Le cambia a contrapié Como se dice A vía al pando La dirección Y bueno Será el dos por uno Y vean esto Todavía Se acababa La primera parte Y paredes Acaba este El Chepe Guerrero El Chepe Guerrero El Chepe Guerrero